Y con tan solo dos horas de nacida, una bebé fue abandonada dentro de una maleta en una calle del distrito de La Molina. Hace el momento, nadie reclama por ella. Una de las alegrías más grandes de la vida es ser padre. Sin embargo, es difícil creer que existan algunos que abandonen este hermoso regalo. Apenas me comuniqué con mi compañero, pues él de inmediato me dio a la bebé que estaba temblando y llorando a la vez. Lo único que hice es abrazarla fuerte y darle calor maternal. Esta indefensa bebé de apenas dos horas de nacida fue encontrada debajo de un árbol, dentro de una maleta, cruce de las calles Hernán Cortés y Emancipación en La Molina. Los agentes de serenazgo llegaron oportunamente a su rescate. Pensé que era, no sé, un gatito o algo, ¿no? Encontramos que el ombliguito estaba amarrado con una tira de sostén transparente y estaba amarrada también su pañalito con una media. Al llegar al centro de salud de Acostelcántara, la pequeña bebé presentó síntomas que evidenciaba que su nacimiento no se efectuó en un centro de salud. En un primer momento, los médicos se preocuparon, ya que la recién nacida vomitaba al tomar leche. Esto debido a que tragó innecesariamente líquido amniótico por el improvisado parto. Tuvimos que solucionar fue un problema de aspiración, de mencone, de un material verdoso, que obra del hecho de que esto ha sido un parto distósico, o sea, complicado. La salud le está proporcionando las vacunas, que son el BCG y la hepatitis B. Los doctores que la tienen a cargo ya se enamoraron de ella e incluso se han atrevido a bautizarla en nombre de María Francisca. Un ser que ha sido recibido en este mundo de la manera más dura, ahora está salvo, tendrá toda una vida por delante para aprender a perdonar.